Maquillaje de Meccano. En la quinta temporada de esta historia me suena, Mezunan Lovers con nosotros de vuelta después de varias temporadas. Jeter Reyes, ¿cómo estás, querido? Sí, bien, 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 Uri, aquí de regreso con ustedes. Muy contento de estar ahora con este capítulo de maquillaje de Meccano, que me encanta esa canción, bien divertida. Ya sé, te tocan puros artistas padrísimos. Bueno, es que en esta historia me suena, por supuesto, los artistas van a estar increíbles, pero te vimos en Bazaar hace ya unas temporadas atrás. Así es. Y ahora en maquillaje de Meccano con un personaje que va a ser sin duda muy importante para que Bruno se atreva a hacer lo que quiera hacer. Y también, además, le das como consejos en el amor. Le doy consejos, exactamente, y además le voy a dar consejos y realmente hay una parte que cuando se viste de mujer, me encanta que hasta me puede engañar a mí también con la magia del maquillaje. Eso está padrísimo, porque hay una escena justo donde llega y tú, ¿cómo? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres Bruno o eres Priscila en estos momentos? Priscila, te invito a tomar unas copas. Priscila, ven, te invito a una copa. Ah, no, esa ya es otra canción. Esa es otra, esa es otra. Se la recomendamos para la siguiente temporada. Para la sexta, ya sería, porque estamos en la quinta, amigo. Estamos en la quinta. Oye, qué rápido, pasan las temporadas. Sí, ¿no? Sí. Oye, pero está padrísimo, como decíamos, este capítulo, porque te das cuenta de la enorme pasión que existe entre los que nos dedicamos a esto, entre los que nos dedicamos a la actuación. Así es. Que hacemos cualquier cosa por conseguir un protagónico. Cualquier cosa, me refiero en el sentido... Artístico. Artístico y positivo, ¿no? O sea, en este caso él quiere... Bueno, además la directora les exige eso, ¿no? Como vivirlo realmente intenso. Que sea extremadamente vivencial. Exacto, Beto. ¿Tú harías algo así por conseguir un papel? El papel de tus sueños, imagínalo. Sí, por supuesto. O sea, porque aparte es... Me imagino el... Es puro jugar, además, ¿no? Entonces, pero una vez me invitaron a hacer un casting para justamente una chica trans. Ok. Y era de bajos recursos, tenía un negocio para cortar el cabello y entonces ella quería juntar dinero para hacer sus 15 años. Y entonces, dije, pues, órale, con todo. El asunto es que una amiga me dijo, yo te maquillo, yo te arreglo, yo te no sé qué. Como pasa en ese capítulo. Y entonces fue muy chistoso y que me tuve que trapar a mi coche vestido de mujer. Y pues sí, la gente me veía medio raro. Y luego el casting fue como una escuela. Entonces, yo imagínate con los tacones y todo. Y te voy a pasar la foto para que la veas. Sí, sí, sí. Está la chisla. Pero fue muy chistoso porque tuve que bajar al estacionamiento, cruzar toda la escuela. O sea, pues sí me veía raro, o sea, en tacones y llamaba la atención. Y entonces era entre, venga, tú eres el personaje. Sí, eres esta chica. Pero por dentro la parte de actor era como muy poderosa y me daba pena. Pero también dije, no, yo soy el personaje. Llega un momento en que sí se apoderó de mí y eso. Entonces, eso está muy padre. Es que la identidad, o sea, la identidad como hombre y como mujer es fuerte. Entonces, de pronto cambiarte y exponerte así al mundo no es nada fácil. Así es. Y otra cosa que está padre del capítulo es que también los hombres nos ponemos en el lugar de las mujeres. Eso está muy bonito. Eso está padre porque, por ejemplo, el personaje de Priscila, ya en hombre, es así como, oye, llevo todo el lien en tacones. Y entonces hasta ese momento uno como hombre dice, ¡ah! ¡Qué difícil es ser mujer, ¿verdad? ¡Qué difícil es ser mujer! Y maquillate y peínate y aguanta a los hombres que están ahí todo el tiempo chiflándote y acosándote. También eso está padre del capítulo, o sea que... Que hay empatía de género. Exactamente. O sea que hasta que... Ahora sí que hasta que no lo vives, dices, ¡ah! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Por Dios que todo lo vives! ¡Verdad, Beto! Es que nadie nos entiende. ¡No puedes estar ahí! Yo te digo la peluca, la trenza aquí adentro, las medias, el tacón, el accesorio. O sea, es que nadie nos entiende, de verdad. Pero qué bueno que hagan estos capítulos independientemente para tener como esta empatía. Justo porque además es un capítulo muy divertido. Está súper divertido. Creo que se va a gozar un montón. Resulta cómico en cierto punto, aunque pasan cosas también tragedias y todo. Sí, pero es totalmente una comedia. O sea, comedia de imagínate ver a mi mejor amigo vestido de mujer y ver como su jefe la está ahí mamacita, mamacita, me encantas. Y entonces él, pues, como en su identidad de hombre dice, no, no quiero, pero en su personalidad de mujer que tiene que ser. ¿Tendría que decir que sí o...? Entonces está muy padre el conflicto y se genera muchísima comedia. La verdad es que va a estar buenísimo, me suena a Lovers, no se lo pueden perder. Beto, qué padre tenerte aquí con nosotros de vuelta. Yo estoy feliz, cuando me quieran invitar, me invitas aquí a conducir contigo, me invitan a actuar, que me quieres vestir de monstruo, de monstruo, de mujer, de mujer, de... Órale, de Mujers para la que sigue. De Mujers, de algún... De Nancy Sinatra, por ejemplo. Ah, de Nancy Sinatra. Pues es Frank Sinatra, mi papá. Hija. Ya estoy bien la torre. No, nos ponemos arruguitos y todo. Órale, me encanta. Nuri. Beto, muchísimas gracias, te ha dado un placer como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto y la música se vive en esta historia. Me suena. ¡Olé!